Del cuadrilátero a la cancha, la Barbie Juárez. El compañero está en la casa. Badir Derbez. Señores, ¿cómo están? Encantado de estar aquí. Para sudar la gota gorda un ratito, ¿no? Los retadores de esta semana, Sofía y Eduardo. ¿Cómo están? A ver. Amigos, señores y señores, bienvenidos. Tenemos la reta de esta semana. Alguien futbolerísimo que dice la frase que en la forma de agarrar el taco se ve quien es tragón. Miren nada más, José Eduardo, Derbez. Qué emoción. Futbolista. Sí, claro, desde chiquito, llanero, llanero. Sí, José Eduardo, es la reta de esta semana. Y así como lo ven... Tirado pa'l catre o qué pedo. No, no, hablo de mezclilla, de zapato ejecutivo. Es como para no darnos tanta ventaja. Sí, no, para estar más incómodo. Pero yo ya vengo listo, ¿no? Hace rato estabas platicando de eso que da pena uno llegar temprano y dices, perdón por llegar temprano. Sí, sí, lo que... Aquí como que nos está dando pena con la facha que traemos, ¿no? Sí, perdón por venir en short, cabrón. Tuvo champaño, ¿no? Es elegante, con clase. Bueno, José Eduardo, presentame a tus mejores amigos que trajiste para la reta. Eric, Eric, el maestro de la tinta, porque aparte tatúa muy chingón, la neta. Ha tatuado a todos tus amigos, menos a ti. A Nodal. A Nodal. Y tenemos también a mi amigo Lome, desde la primaria. ¿Te acuerdas, no? Sí, 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 porque somos de la generación también. De la misma edad. ¿Y tú, tu equipo? Yo mi equipo, pues mi carnal, tú a mí lo conocen como güero de tu morro, yo le digo Gabo. Sí, sí, a mí me conocen así. A veces, antes me conocían más. Pero sí. Ni siquiera sé quién eres. Nuestro equipo te prometo que... ¿En cualquier momento? Pero a uno le quitaron la placa. ¿Quieres ver la placa de mi barrio? Y otro está tramitando la placa. No va a decir a quién se la quitaron, ¿verdad? Pero la sé. ¿A poco sí? ¿A poco delincuente? Pero solamente porque se metió al carril de qué? Del mexibús. Del que asaltan, te dije. ¿Me va a quitar la placa? Es que le tengo que poner una multa, joven. ¿Sabe que usted es mi gente, hermano? Ya se la sabe en carteles, celulares. En algún momento llegarán y ya nos completaremos. Pero comenzamos con esto que se llama... El tiro al aro de la muerte. Vamos a ver si... Es como Martinoli. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién es Martinoli? Martinoli y Campos. Vamos a ver si le tira... ¡A la mierda! ¡Ay, puto! ¡A su puta madre! ¡No mames! ¡A huevo! Yo le dije, güey, confía en ti ciegamente. ¡Qué, güey! ¡La rompió! ¿Qué le dio? A la cámara. ¡No mames! A ver, vas, hermano. Ahora rompe tú la otra. ¡Ay, güey! Sí, sí. Tiran bien estos güeyes. ¿No quieres ser mi hermano tú? ¡Ah, ya vimos que con suerte! Lo pusieron nervioso con el precio de la cámara. Era broma, ¿eh? Vamos a ver si... ¡Uf! ¡Cuasi! Lome había sido parte del equipo y sentí que cada vez que juega conmigo perdemos. Entonces, pudo esta mañana ahí con José Eduardo. ¡Que tira! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! Este güey, ¿qué te pasa? Trae el toque. Acuérdate, trae el toque el señor. El güey era de zurda. ¡Grabito! ¡Ay! Esa guárdalas, chiquitín. Esos travesaños, guárdalos. Este es el más deportista de los garbés. Sí, trae los nuevos tachones, ¿no? Los que trae Messi últimamente. Bien, está calculando. Venga. Uno arriba, uno abajo. Ahí va el güey. Otra vez de zurda. ¿Por qué estás tirando de zurda, hermano? Porque estás queriendo hacer el ridículo, güey. Pinche ridículo. Edgar Lomelí. No, te tengo que confesar algo, José Eduardo. Ese güey ha estado en un par de retas conmigo y siempre hemos perdido. Por ti, Rich. Pero viste que no nos fue tan mal. Yo casi la meto. Si estuviera zurrado, si la meto. Ah, ya llegó Manu Negrete. Entra a la cacha. Ah, el amigo de Manu. Vamos a ver si... No, oye. Pero pégale bien. Tú eres muy derecho. Sí me dolió mi rodilla, ¿eh? ¿Sí te dolió? Sí. Que yo sí iba... Yo estaba en primera. Ah, ok. Pero... Lo chingaste. El crossfit. El crossfit me jodió. La rayuela del purgatorio. A huevo, a huevo. Jalo. Les tengo una buena noticia. Este, ya nos completamos la tercia en la que llega Manu. Datos credenciales. ¿Por qué tan puntual? Hola, soy Sebastián Policanti. Mucho gusto. Es el doble de riesgo de Manu. Ok. El stuntman de Manu. Primer tiro. Ok. Ahí va perfecto participando. Por lo menos... Ah, tiene que entrar al área para que participe. Ay, no mames. No te vas a lesionar. ¿Qué pasó? Sí me vas a ganar, güey. Ahí está. Y mira que ya van dos que tiro muy poca madre, ¿eh? No. Buenas, ¿eh? Todavía, sí, va ganando. Ahí está delante de la linita. Va, Ari. No, está muy mamado, Ari. Uy, cabrón. Uy, pues... Somos del mismo equipo, ¿no? A ver, sí es cierto. Gol. Muy buen gol. Colazo, Lome. Vete a festejar. Va, Sebastián. Mames. No, te va a acomodar. Te va a acomodar. No. Quédate, quédate. Se pasó. Se pasó, pero Gabo está mejor. Punto para nosotros. Dos a uno. Adiós, golazo. Hijo de su maiz. No mames. No mames. Ya me da miedo darle la madre a su balón. No. Golazo. Trata de pegarle suavecito para quedar... Olvídenlo. Olvídenlo, ya le la cago. Pégale con huevos. No tocó, no tocó la pared. Punto para los retadores. Tres a uno. No, hombre. Es que también trae muchos tatuajes. Eso hace que los... Ajá, los futbol... No, los futbolistas así están, güey. Igual tecatito. En realidad, el primer tatuaje como que... Oh, tiene que significar... Algo súper relevante para mí. Seas mamón. No mames. Ese viejo payaso. Por favor, dígale que no mames, ¿no? Pero participa en... ¿En qué participa? ¿Pero en dónde? No mames. En Liga de Expansión. Esa madre. Ala, no, no mames. Venga, 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 mamona. ¿Qué pasó? Ahí está, mamona. Ahí está. Eso, mamona. Sí, es una partida... Ya llegó, mamona. Hola, amigos. Puede ser, güey. Era a las 10. Pinche responsable, feo. ¡Qué reparto! ¡No! Sebas, en ti confiamos. Puto para los retadores. Venga, equipo. 4-1, madre. El tiro con barrera del purgatorio. Pandilla, que tengan un excelente y sobre todo exitoso martes. Chéquense, vaya manera de empezar el día, ¿eh? Ahí les va. Infraccionado, bebé. Vamos perdiendo 4-1, pero mira, ¿quién llegó? Ya, güey. Pérez y Manu. Ya, sí. Tú, vole. ¡Esto lo voy a ver! Esto lo vi en TikTok. ¿Vos sí, campiriña? ¿Qué es Brasil? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es impidio! Dale, maigo. Venga. No, mames. Después de llegar tarde, vuelta vamos a ganar. No hay pedo. ¡No! Trae, trae puros. Voy yo, voy yo. Yo lo voy a hacer. Pues es que hay pidiña, Ronaldinho. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Hinche, güey, farol! ¡Eche viejo ridículo! Por eso se sube la fama a la gente, güey. ¿Eh? Igual de mamones que el escorpión. ¿Qué hiciste, idiota? Pues si me metí al... ¿Dónde salen a la gente? Me metí al carrer del Mexibus en el Estado de México. ¡Estás bien, peco! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Venga! Estoy contando como tú. ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Ese güey reparo hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Eche viejo ridículo! Estoy con un Derbez otra vez. Me cayó mejor que... ¡Ah, huevo, huevo! No me pasaba que diga a Vadir de su hermano. ¡No! Saludos al señor Derbez. Estoy con su hijo. Yo se lo cuido. No hay pedo. ¡Ah, huevo, huevo! Va, mano y negrita, hermano. Nada más porque llegaste temprano, güey. Si no, no. Oye, ganó un premio de tu papá, ¿no? ¿Tres? ¡Ah, perdón! ¡Sí, sí! ¡Ah, tres! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿A quién se lo dedicas? ¡A México! ¡Sí, sí, sí! ¡Hora que se... ¡Ah, madre! Está saliendo este video y ya ganó el Oscar, cabrón. ¡Ya ganó el Oscar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, tú ganaste, pero una multa, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Con aliento alcohólico también, pues eso es multa. ¿Ves? ¿Tiene muy a dos, su amigo? ¡Sí, ya lo resaltamos, ya lo resaltamos! Por si se arma la pasarela, ya lo veo. Por si hay llanto al rato. ¡Uf! ¡Bien! ¡Ruberto Carlos! ¡Goooo! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡José Eduardo Ardiño! ¡Uy! ¡La de Ramón! ¡Ooooh! ¡La metiste! Ahora sí va mi patrón. El que me hizo. El que me vio nacer. Ojalá ahí no me ocurra, porque llegué bien tarde. ¿Cuántos minutos de tolerancia teníamos, patrón 2? No, no sé, pero... 40 minutos, ¿no? ¡Ah, es que está grande! ¡Mamés! ¡Patrón, que es un pendejo! No, está bien mi patrón, si la falla. Pero, pero fue buena. Sí, sí, sí. ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡A mí le pendeja! ¡Bien pendejo! ¡Ay, su hermano! ¡Ooooh! ¡Miche, güey, cabrón! ¡A huevo, cabrón! ¡No, yo ya di una, ya di una, ya di una. ¡A chile ahorita pa' picarlo! ¡Ah, tatuador! ¡Va! ¡Tatua! ¡Tiene tiempo de sobra! ¡Nada! ¡Ah, es que trae los tacos, ¿no? No, pero el otro no, el primero no. Mira, hijo de la ch... ¡Toma la papa! ¡Faier! ¡No sabe, no sabe! ¡Toma la papa! ¿Cuánto te sacó, güey? No mames, como seis mil pesos, bro. Una mención. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buenos polis son los de aquí! ¡Uh! ¡Está fuertísimo ese güey! Estaba guapa la ruca, ¿eh? Si me estás viendo. Como todavía me dice, ¿cuándo me invitan? Ah, porque le dije, voy a grabar con un derbez. Y no sabía, o sea, ¿quién es derbez? Decía. Sí, sí. No, sí. Ni lúbico. Me dice, no, pues a ver, ¿cuándo me invitan? Le digo, pues vamos de una vez. No, es que estoy trabajando. Y ya... ¡Ah, por Dios! Eres un romántico empedernido, güey. Me encanta, güey. ¡Qué gálvado! ¡Sí! ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Ah! ¡Nah! ¡Votó antes! ¡No, güey! ¡Votó antes, güey! ¡Motívate! ¡Sí! ¡Tío! ¡Oh, no! Están muy perros. Ya nos vamos ganando. ¡El aro giratorio de las almas perdidas! ¡Sanamón! ¡El tiro de Luzbel, satanás! ¡El aro giratorio de los almas perdidas! Comenzamos. Duelo de parientes. José Eduardo contra... No, contra Eze Pérez. ¿Y a los hijos de él? Su hermano. ¿Cómo estás? ¿Maldir lo adoptó? Sí, a huevo. Traen el mismo... ¿Tienes pedo? Dime, hermano. Te quito el departamento de Miami. ¡Ay! Barba partida y este piquito. Y es un delbet. A ver, hazle como de... ¡Punto brunpa! ¡Cállese! ¿Cuál te sale? ¿Cuál te sale de tu papá? A ninguno. Ay, sí te sale uno, güey. Ah, güey, güey. Eres actor. Estás de comete. ¡No, no, no! ¡Llora! 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 A ver, ponte así. Vamos a jugar, por favor. ¿Ya sabes para dónde iba? No, ponte así, ande. Haz lo tuyo. ¡Pregúntame con pregúntame con pregúntame. Ríete como Eugenio. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe de tu papá? No sé, pero así no lo malo. Tenía tos. Sí, sí, sí. Oye, pero se ve que se usa tu playera, ¿verdad? Sí, exacto es para ver cuál queda chingón. ¡Qué bueno que la pediste! ¡Este es culto! ¡Fuera que le sobró! ¡Este es culto futbol! ¡Mándenme dos! Están muy fuertes, mis chavos. Yo voy a imaginar que es la agenda de Pérez. Bien, 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 bien. Así era, bro. Así era, bro. El topo Valenzuela. A ver, topo. ¡Aviéntate al baño! Vale, vas, vas, vas. O sea, no hay nada. La otra vez, Edwin hizo algo que güera, a ver, pero sí la metió. ¡Oh! ¡No mames! ¡Hice un cabrón! ¡Hice un cabrón, güey! ¡Hice un cabrón, güey! ¡Hice un cabrón, güey! ¡Hice un cabrón, güey! ¡Usted, brasileño! ¡Qué hay periña, camisinha! No te entendí ni verga. ¡Tírale, lome! No mames, ese valió por 10, güey. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Bien, maigo. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé! ¡Y Sinaloa el portugués! ¡13-12! ¡Hora con los ojos cerrados! Pero no lo hizo de parenca. ¡Eso no es nada! ¡Eso no es nada! ¡Y cobra despensas! ¡Eso no es nada! ¡Eso no es nada! ¡A ti te iban a madrear! ¡A huevo! ¡Eso no es nada! ¡A huevo! ¿Viste? ¡Cuenta triple! ¡Chido el pederro! ¿Va a haber albercada o qué pedo? ¿Por qué nadie me avisó que va a haber? No, dije, va a haber pulpario. ¿Cómo va a estar el pedo después? Por si se armaba Leda, Acapulco. ¡Va a saquense un tiro corto! ¡Va a huevo! ¡Va a huevo! ¡Pum, pam, se va a madre! ¡Órale ya! ¡Que no te escupan, que no te escupan! ¡Órale ya! ¡Párteles de su madre! ¡Pichego inmenso dijo, eh! ¡Ve! ¡Nah! ¿Para eso? ¿Se parecen al Werever y al Alex? ¡Oh! ¡Oh! Pero hoy sí se ve guapo hermano, porque no trae la del Pumas, mamá. ¡Ooo! ¡No! ¡No, no, no! ¡A ver! Déjenme ver, déjenme ver Que me dejen ver, hijo de su... No hay gol, no hay gol A mí me parece lo correcto Oye, ¿cómo se llama este reto? Tiene al aro de la muerte del señor que trabaja en el panteón Que ve personas atrás de las tumbas vestidas de blanco Ah, ya se enojó el camarógrafo Si Alex Montiel lo hace, me regala su gorra Es un crack este cabrón ¡Bum! ¡Ahí está la gorra! ¡Me acaba de ganar la gorra, güey! A ver el bar otra vez ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Huevo! ¡Mi gorra, hermano, porfa! ¡Mátranme! ¡Nada más mi gorrita, toma la lista! ¡Ah! ¡Hola, hijos de su puta madre! ¡Nada más mi gorra, hermano! ¡Nada más mi gorra! 17-14 Este partido es a 30 puntos Vamos, 17-14 El primero que llega a 30 puntos En el foot tenis de la muerte ¡Gana! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Con los ángeles! Pensamos señores, el pasito Rodillite Y nada, porque tenía que pegarle Viene, ahí viene el otro lado Cabecita de José Eduardo Para afuera, punto para Nalate Ahí viene señores, Manu No tenía que botar el balón, así que combo Tiene punte, ahí viene Rodillita Le pega dos veces Así que es punto para Nalate Manda José Eduardo, rodilla eso Manu, ahí la pasa José Eduardo, como que la acaricia ¡Ay, ay, ay, Kunikitaka! Pero la mandó para afuera, la estaban haciendo Punto para los retadores Ahí está también Manu, se la manda para Wherever ¿Qué hizo, Wherever? Punto para los retadores Ahí está señores, la manden ¿Qué pasa? Pérez primero que la toca Cabecita de Derbez Manu deja botar, cabecita de Alex La pega, la manda ¡Ay, ay, ay! Cabecita se la pone ¡A Wir ever! ¡Wer ever! Toma, Suki ¡Todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! Suntazo, ven, Wir ever Que remontó Remontó con todo Y le pegó Ahí Donde las arañas teje el sonido Ahí está señores La manda para el Pérez Y el Pérez responde El Pérez hace lo que puede Y punto para los retadores Que fue fuerte Tiene Alex Y la manda para el Wer ever ¡Wer ever! Cabecita, Manu la manda Ahí, lejos Fuera, punto para los retadores Ahí va señores, este punto Ay, se quería lucir Y si fue dentro el combo Tiene su punto José Eduardo la manda Le pegó un tomo y fue punto para los retadores Se agacha el Pérez Manu la manda Se la mandan a, ahí fue fuera Fue fuera señores Punto para el Letty Qué buen tiro señores, la quería hacer como el Jueve La rescataron El Pérez la da un toquecito de cabeza Y la mandaron para afuera, punto para el Letty Ahí está señores Empieza, la quería hacer de lujuria Pero la metió de vergüenza Punto para el Letty Ahí está, punto para los retadores Porque no fue buena Y también punto para el retadores Que esto hizo vergüenza el Manu Y acá del otro lado también No pegó, no pasó Y la reta, ahí está Con este punto para el Letty Y no pasó Y punto para el Letty Señores, se está poniendo interesante Se acercó Werever para ver si cabeceaba Y si cabeceó Se la remataron La regresaron Y no pudieron Pero fue buena Punto para el retadores Ahí está Punto para el retadores Porque así fue dentro Señores, lo tiene en Manu La quiere hacer de chilena Pero ya no le salió Y punto para el retadores Werever se quiso lucir de nuevo Y nada Empezamos de nuevo Cabecita para Alex La toca Derbez Y la mandó para afuera el Pérez Punto para el retadores Empezamos señores Rodillita Dos golpes Pechito Nada Curiquitaca Pérez Se la manda Alex Alex Ay, pero responde Werever con toda Se está poniendo esto Bueno, pero no la pusieron No la pudieron No la pudieron pasar Y punto para el Lata Señor, señores Ganadores Indiscutibles La Lata Y se ve el festejo Se ve como aman a su equipo Como la Lata Treinta Los retadores Veinticinque ¡Andamos señores y señores! Venga Bueno, yo no, ¿verdad? Y yo, o sea, güey Sí, no Oigan, déjenme decirles Que así como lo ven De perdedor en la cancha Ya está rompiéndole En el cine Y en las series Así que Viene mi tío Que va a estar por Amazon Prime Video Va a estar muy buena Tiene que ver Y este ¿Recuerdan que estaba Barbón, gordo y todo eso? Era para un personaje No crean No, no crean que Traía una mala racha Que traía una mala racha En esa época También una película Que se llama El Rumi Pero esa viene más adelante Y también estamos En renta congelada Y en miembros al aire ¿De viaje con los derbeas? Tres, cuatro, cinco y seis Vienen muchas temporadas También, entonces Espérenlos Vienen cosas cabronas ¡Ay, seas mamón! Gracias, Sebas ¿Dónde te sigue la gente? Sebas Policanti En Instagram Perfecto Arik Arroba soy Arik Gracias, Alex Por la invitación Gracias a ti Por los tatuajes Edgar Lomeli Gracias por invitarme, Alex Espero haya hecho lo necesario Para que me vuelvas a invitar Puntos en contra O sea, no, pero Piénsalo Gracias Gracias Yo ya no sigo haciendo videos Pero hago podcast Muy fuerisísima Muy fuera del lugar Chequenle El podcast número uno De Iztapalapa Chequenlo Está muy bueno Les va a encantar Manu Negrete Ay, Manu Negrete Manu-Bajo Negrete Estoy todavía dormido, panas Pero abrazo a todos Están las redes sociales Ese perro es oficial Gracias por todo su apoyo Por mantenerme No, gracias por el apoyo oficial Puedes seguirlo en Coacalco Cuando se meta al Mexibú No, ya no me sigan Aquí está Alex Con el señor Derbez ¿Cómo se llama? A ver Si no pamba No mames Espérate 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 Aitana Derbez Eugenio Derbez Gracias José Eduardo Derbez Es hora del castigo de la muerte Ahora sí Yo chingo a su madre Estos son los castigos Del calabozo Con el duende Y el monje Con la cruz en la frente Tatuada de negro No, no mames Ya la acabé A ver si no me des cuenta Derbez Les damos su carro Le dieron al poste Yo si le di a Derbez Que poca madre Cabrón Soy un desvergue Hermano Ando bien perico Sale al de negro Gracias Gacho No, no mames Lo dieron al poste No, no mames No, no mames Pero no mames No, no mames